En estos tiempos de distanciamiento social, cobra más valor que nunca nuestra cercanía profesional. Ser colegiado es la garantía de tu defensa como aparejador. En Aparejadores Madrid tendrás a tu servicio la energía de un equipo con valores humanos, eficacia y máxima profesionalidad. Si te colegias, responderemos con rapidez a cualquiera de tus necesidades, porque tus intereses en la profesión son también los nuestros. Queremos dar brillo social a aparejadores y arquitectos técnicos y nos gustaría que formaras parte de nuestro colegio. Por eso hemos preparado una serie de vídeos que te explicarán todas las ventajas y servicios que tendrás si vienes con nosotros. Colegiate, no lo dejes. Nos gusta nuestra profesión y las cosas bien hechas. ¡Gracias!